Música Buenos días y bienvenidos a todos a la presentación del Campeonato del Mundo de Winsurf del Médano de esta edición 2019. Para nosotros es un placer presentarlo y estando acompañados de deportistas de élite como puede ser María que la tenemos aquí y del propio Teniente Alcalde, Concejal de Deportes y responsable del área. Y para nosotros evidentemente es un placer que el Médano nuevamente vuelva a ser el escaparate de este deporte durante una semana. Si este día uno y día dos estamos celebrando ya una década de sensaciones y de sabores de verano donde van a ser miles de personas que van a participar con el programa también de San Sofé, el verano cultural del sur de Trierife que se está desarrollando durante el mes de julio y también va a estar en agosto en todo el municipio pero especialmente en la zona costera de los abrigos y almídenos. Esta actividad deportiva mueve nuevamente a ser un motor económico para nuestro municipio, no solo para la zona gastronómica sino también de ocio y especialmente para aquellos a los que les gusta este deporte. El Médano va a salir en todos los medios de comunicación, va a estar visible en cualquier lugar del mundo si ya se ha cifrado incluso que el impacto que pueda tener el nombre del Médano, el nombre de Tenerife, si fuéramos a pagarlo realmente estaríamos hablando de 3,5 millones y medio de euros y eso es una cantidad bastante importante pero más allá de las cifras económicas y del impacto es que vean una zona como la nuestra que es uno de los lugares mejores de Canarias y del mundo para la práctica de este deporte. Están en esta mesa responsables del club que es el organizador, Daniel Ruth y también de Turismo Tenerife y la propia concejal del área de turismo que es quien colabora para que este acto y este evento deportivo pueda organizarse. También disculpamos al gobierno de Canarias que también colabora para que se pueda desarrollar y a todas las empresas que año tras año apuestan para que se consolide este evento. Por nuestra parte del Ayuntamiento de Daniel Yamona felicitar al club como no puede ser de otra forma que no solo lo hace desde un ámbito de vista profesional sino esto al final es un grupo de personas que luchan por lo que les gusta, por lo que aman, que es el Winsur y que han conseguido rescatarlos hace nueve años para que saliera adelante y que se consolidara nuevamente el Médano como referencia porque no nos olvidemos que también hubo años en los que no se celebró y gracias a ellos, a Daniel, a José Manuel, a todos los que colaboran pues lo tenemos nuevamente aquí con nosotros y lo que queremos es que continúe. Es verdad que las administraciones tienen que implicarse para que se pueda desarrollar y lo hagamos de una forma conjunta y dándole seguridad y bueno por parte del Ayuntamiento no va a haber ningún tipo de inconveniente ni de duda para que continuemos. De hecho hemos ampliado por referencia a los primeros años el patrocinio que es lo que al final estamos haciendo que es un patrocinio de la marca del Médano, de la marca de Gremedia Ogoná para que se difunda por el resto del mundo. Nos unimos un año más al patrocinio de este campeonato mundial de Winsur y porque una empresa de promoción turística patrocina un campeonato de Winsur fundamentalmente por dos motivos. Uno, desde Turismo Tenerife se patrocina únicamente eventos deportivos a el aire libre que vendan la imagen de la isla en el exterior. Por eso estamos implicados desde hace muchísimos años en el campeonato mundial de Winsur porque llega a muchas personas fuera de Tenerife una imagen de sol, playa, deporte, etc. Ese es uno de los motivos, vender imagen, vender marca Tenerife y también por la atracción de turistas que puedan practicar esta actividad en la isla. Aproximadamente, según los datos de Turismo Tenerife, el 0,5% de los turistas que nos visitan hace Winsur, que son cerca de unos 18.000 y que supone un impacto para la isla de más de 1.200.000 euros anual. Son cantidades no muy grandes, pero es un granito más a la industria turística que tiene la isla. Por lo tanto, nada más felicitar al ayuntamiento y a los organizadores por seguir trabajando para que este evento sea posible en la isla y que durante una semana Tenerife sea referencia mundial en un deporte náutico como es el Winsur y que podamos seguir realizándolo en los años. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Ayuntamiento, al Turismo Tenerife, al Gobierno de Canarias, por la ayuda que nos prestan cada año. Sin la ayuda de estas administraciones, pues sería imposible realizar el evento, ya que es un evento bastante costoso. Por nuestra parte, el club, en este caso Daniel y yo, hemos trabajado ahí durante nueve años y seguimos con la misma ilusión del principio. Y lo hacemos porque nos gusta mucho este deporte y porque queremos que el Windsor y el MEDA nos sigan ligados a esta publicidad y a todo lo que genera este deporte. En el plano deportivo, este año vamos a tener 48 hombres en categoría masculina, 22 mujeres en categoría femenina y unos 35 juniors en distintas categorías, entre masculino y femenino, lo que aproxima a los 100 participantes. Como ha comentado el señor alcalde, pues es el primer mundial que tengo, pues el honor de ayudar y colaborar directamente con los organizadores. Espero que no sea el último y yo, ante todo, darles las felicitaciones y agradecerles la disposición que siempre pone Daniel y José Manuel a la hora de organizarlo, que hemos ya por teléfono, yo creo que casi todos los días estamos hablando. Y la verdad es que, como bien ha comentado don Vicente, el turismo es un área que engloba, es totalmente transversal a todas las demás áreas. Podemos vincularlo a la gastronomía, podemos vincularlo en este caso al deporte. Es muy importante, pues, realizar este tipo de eventos, no hay que olvidar que es el único evento internacional que ahora mismo se encuentra en nuestro municipio y que se ubica y se localiza, pues, en la costa del Medan. Lo tenemos muy claro en este sentido, por lo cual mi intención es seguir ayudando y colaborar, pues, cada día más y cada año más si se puede con ellos, ya que es uno de los pocos eventos internacionales, por no decir el único, que se desarrolla en el municipio de Benadilla. Y sin olvidar también el gran impacto internacional en nuestra costa que se vive durante esta semana, ya que en esa semana el Medano está en todos los canales de medios de comunicación y de internet y de diferentes medios, pues, está en el centro del mundo a nivel deportivo el Medano. Pues nada, nos vemos mañana a día 1 a las 8 con el Cuchero, que es solidario, ya lo saben todos ustedes, en la Plaza del Medano. Está preparado para 3.000 personas con productos del Mercal Agricultor, de la Monja Pesquera, del Molino de Gofio y de la denominación de Vinos de Abona y del resto de la isla, el viernes con sensaciones, desde las 6 de la tarde en la Plaza del Medano, con 18 establecimientos y 17 bodegas. Y el domingo lo haremos con ya, además que es una de las cosas más bonitas, ¿no? Aparte del evento deportivo, cuando van con las banderas, cuando van todos los riders, cuando participan y se les arropa porque el Medano, además, es un pueblo muy acogedor y siempre ha asistido a esta tradición. Así que les vemos ya desde el día 4 hasta el día 11 en el Campeonato del Mundo, que nuevamente el Medano vuelve a ser referente de esta PWA, de esta World Cup 2019. Este año volvemos a presentar el Campeonato del Mundo del Medano de Windsor, en esta edición 2019, donde participan alrededor de 100 personas y nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos porque esto es algo que va más allá de una actividad deportiva. Para el Medano supone que son cientos de visitantes que van a poder disfrutar, no solo de ver cómo se hacen cada uno de los saltos, cómo se compite en nuestra playa, sino que también hay una variada oferta musical y de ocio para todas aquellas personas que vengan. Por eso nosotros potenciamos y participamos a través del Ayuntamiento de Granada y Abona para que se realice esta actividad deportiva que, como decíamos, es un referente a nivel internacional. Cada año, durante el mes de agosto, el Medano, está en cada uno de los noticieros de todo el mundo y lo decía en la rueda de prensa, si fuéramos a pagar esta publicidad estaríamos hablando de 3 millones y medio de euros, lo que es el impacto mediático del nombre de la isla de Tenerife y especialmente del Medano y de Granada y Abona. Por lo tanto, desear mucha suerte a todos los participantes que nos vienen desde los diferentes rincones del mundo. Tenemos tanto la categoría femenina, masculina, como los riders antes de los 20 años que también participan y que están en torno a la treintena de personas y para nuestro municipio lo vamos a acoger de muy buena forma y les vamos a dar ánimos para que durante toda la semana del 5 al 11 de agosto el Medano vuelva a ser referente mundial en el Windsor.